...su burbuja sanitaria, bien lo has mencionado, en Campo Mar. Hoy tuvieron libres los cremas y van a retornar mañana. Mañana tienen que retornar a Campo Mar. Así es. ¿A qué hora? Antes de que comience el toque de queda. Así que por la tarde, tarde, noche deben estar regresando a Campo Mar todos. Y ahí van a estar encerrados los 15 días del confinamiento propuestos, impuestos en todo caso por el gobierno. Les dieron libre a los jugadores o al plantel de universitario para que, digamos, puedan estar con la familia, puedan distender un poco con sus seres queridos, con los suyos. Y ya regresen el día de mañana pensando y mentalizados en continuar con la pretemporada porque van a estar 15 días encerrados en Campo Mar. Esa es un poco la actualidad de universitario que sigue buscando nueve. Sí, claro, claro. Sí, todavía sigue buscando. Ahora, puede ser que se quede sin encontrar.